Mi amigo DJ Luis Cárdenas, gracias por apoyar los temas de la sonora mar y mar, como La Probadita y ahora el gran éxito, la segunda de La Probadita, mi dulce perla. Amor secreto. Mezclando Luis Cárdenas DJ, las vices. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que es usted desde los dos, que cada quien llegando la noche dirige un adiós. ¿Cuánto daría por gritar de nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero que en realidad no acepta nuestro amor. El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ. Siempre, con mirada, siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar, amigos y temer y amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que es usted desde los dos, que cada quien llegando la noche dirige un adiós. ¿Cuánto daría por gritar de nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero que en realidad no acepta nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritar de nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero que en realidad no acepta nuestro amor. Seguiré gozando con la sonora más y más. Luis Cárdenas DJ. Con la linda tarde, la chiva de la cumbia. Con la linda tarde, la chiva de la cumbia.